Pero ahora mismo empezamos, si producción ahí nos cambia, ok, let's go, excelente, esta va a ser una batalla de Ness, hasta ahora, perfecto ahí, un tirito ahí para que no se describa. Yo creo que el uso de los specials de naranja van a ser clave en esta mano, porque inicialmente, antes en el torneo estábamos viendo, no estábamos castellando esas manos, pero naranja estaba haciendo un muy buen uso del neutral B, los dientes que atacan, estaba haciendo trucos con el Saiby, atrapándolo de forma particular, naranja es un juego muy creativo, eso siempre se le nota, mira, un rojo, 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 bien. Eso estaba muy bien, Chaka que es un juego más sistemático, o sea, reservado, que juega más para atrás, va a ser interesante ver la interacción de los dos playstops. Es que así, como tú lo estás diciendo, Chaka no tiene problema, si él tiene que estar para atrás, te rellena hasta tiros, te va a rellenar a tiros, me vas a dar el espacio. Habla con las espadas, hay verdad, el counter es un clavo en esta mano, ¿cuál va a ser la respuesta de naranja ahora? Porque a mí se me estaba olvidando eso. Yo no lo consideré tampoco, eso no más lo puede pasar cuando tiene el primo, él va a tener que jugar con mucha más tensión al detalle de la barra de joker, porque a él no le conviene tan de ventaja cuando está el primo. ¡Ay, los dientes dan ilegal! Una mordidita ahí, un optil ahí para que esté atento. El experto ahí, Chaka ahí, tratando de mantener el center stage. Le da un favor del tiel ahí, lo manda para la esquina, situación de edge girl, ok, va a mover, lo va a salir a buscar, lo va a salir a buscar. Pero tú viste de nuevo, es experto usando ese tétter, así como que va a voltear. ¡Oh! Parry a parry, pero no, así no. No, no, espérate, espérate, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, dice naranja, vamos a calmarnos. Naranja con un déficit de 100%, no le importa. ¡No vente, vente! ¡Esto es Rage! Ahí, vente. Eso está ahí, bro. Míralo, jala, le jala los pies. Todavía está vivo, todavía está vivo. No se lo mata nadie. Naranja tranquilito, cae. Ok, bárbaro. Con una pasión, así, cae con un nero a lo loco. Buen vaquen de parte de Chaka. Situción de edge girl, tiro hacia la esquina, no hay forma. Llegó el primo, aquí es que tenemos problemas. Naranja no puede hacer recovery, el counter viene, el counter es obligado. No, no es obligado. Fracasa el timing. Fracasa el timing, no, obligado. Bueno. Chaka tiene que timingarlo. Dada la condición, debe ser. Debe ser obligado, pero no fue así. Ahora mismo dos toques arriba Chaka. Tenemos ahí una moldidita de parte de naranja, un optil. Todavía queda un chín del primo. Vamos a ver si le puede sacar la última gota. No, le puedo sacar la última gota el primo, pero él volverá. He will be back. Así es, eventualmente. Eventualmente él siempre vuelve. Naranja forzando con los dientes. Creo que está sintiendo un poco la presión público, quiere terminar el stock más rápido que le corresponde. Ponde. Está cometiendo error. Así es. Error de commitment, tú sabes. Arriesgando demasiado. Y eso, y ahí que tú te comienzas a capitalizar durísimo. Ahí lo que está haciendo Chaka. De nuevo. Perdió por esa decisión. De dejar los dientes pegados otra vez. Y lo que hizo Chaka fue literalmente, ok. Drop down. Salté drop down. Y tomó un pasquero. Toma el suave. Throw y después vemos. ¿Ya? ¿Sí tema? ¿Sí tema? ¿Sí tema? ¿Sí tema? O sea, jugador de su nivel, su talento. Lo cobró y terminó en el stock al final del juego. 2 a 0 arriba Chaka. Bobo. Para Naranja. Para Naranja. Me parece que luce el practice. Eso es luce el practice. O sea, que si Naranja no se pone la pila, le va a hacer compañía Slash. Afuera. Bueno, al menos está en Cultura cervecera. Pueden pedir una birrita. Una birrita y... Y hace el torneo. Y hace el torneo tranquilo. Y ve cómo es. Y ahora estamos en canos. Uh. Uh, no jump. Está chivateado. 28%. Pero eso es irrelevante para Joker porque él te hace un graffi y ya le dice, ya estamos empatados. A lo que temo. Ya estamos en empate. Estamos en empate, tranquilo. Estó frío. Uh, hey. Perfecto ahí. Uh, buen bach que le parte de Chaka. Lo está manteniendo. Naranja está tratando de encontrar sus purines. Así, él está tratando como que... Jay, yo quiero establecerme en el piso. Por favor. Déjame coger mi purines. Chaka no lo está dejando. Está metiendo mucha presión. Uh, fue buen tronco. Uh. Espérate. Apostó al salto. Apostó al salto. Eso fue un buen guapo. Sí, sí. No, no. Eso fue adivinando, eh. Ojo. Si Chaka se hubiera desesperado y que quiera entrar con un salto, de que no, él está en center stage, todo está frío, todo está bien. Mira, Naranja. Ah, se agarra de la pared. Así es. Ralentiza la subida. No es obligado. Nah. No es obligado. Tiene razón. Este contra el Primo está gustando más y más después de ver eso. Y ahí va directo. Ah, pero el Primo. Drop down. Hay que respetarlo al Primo. El público. Hype. El público está hype. Está ahí. Está apoyando a Naranja siempre. Le van al underdog. Naranja siempre tiene gente. Eso es lo que sé. El público. Even Game. 34% un combo. Dos stocks a piece. Naranja. Un counter. Un counter. Un counter. Un counter. Un counter. No, 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 no. No, buena de Chaka que le da la distancia. Es peligroso, o sea, counters de esa forma contra jugadores reservados como Chaka. Y además de que tú estás showing your hand, te está enseñándole que la presión le está llegando. Sí, está afectando. Está afectando porque esos counters no se tiran porque sí, eso no fue un rhythm y nada. Eso fue como un... PANIC. PANIC. Quítateme encima. Sí, es verdad. Estoy alto de que me estás dando golpes. Ahora, pero válido mencionar, ¿no le han pegado a otro counter? No, no. ¿Ha hecho las varianzas correctas? No se le pega a eso. Ya tiene que matar humildemente. Humildemente. Máteme con Baquel, está bien. Yo lo acepto. Tiremos un smash a lo loco, así yo lo cojo. Sí, lo cogemos. Pero no clavo de counter. Cero eso, por favor. Ok, truco con la esquina. No trump. No trump. Nada de eso. De una vez entramos. De otra vez, la gente tiene que tener la awareness de que, hey, si me están buscando el trump, saca esa esquina rápido, no se quede ahí. Wow, qué bajito tiró Chaka ese vaquero. Lo tiró en el fondo. En el fondo y ya. Y te estoy diciendo, yo te lo había dicho. Joker no necesita a Antonio para matar. Yo, que él hace daño y mata. Oh my God, pero le está haciendo parry a todo, filho. Todo, todo. Diente. Ok, uno a uno. Eso está ahí. Eso está ahí, definitivamente. Eso está ahí. Ay, Rebel Gal. Ay, el primo. Ah, pero ese Rebel Gal se llenó. ¿Tú no viste cuánto se llenó? Yo creo que se llenó como 30%. Le hicieron un gufonding. Para que venga el primo más rápido. Ok. Alomo. Ok. 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 No space. Ok. Tenemos ahí. El primo. Llegó en el peor momento. No trump. Naranja, no defense. Secuencia. Es una secuencia. Es una consecuencia. Y ahora estamos en el momento en donde tú estás con la espada contra la pared. Sí. Dos cero. Naranja se pone la dos manos en la que hace y piensa. Y le dice, again. Again. Chaka dice, está bien. Vamos, vamos, no voy. In. In. In, vamos. No voy a pasar nada. Yo sabía que va a coger muñeco raro. Muñeco raro, no. Ese era su meng. Míralo riendo. Se mía lo que está riendo. Está riendo. Déjalo. ¿Qué tú sabes si él está viendo algo que tú y yo no sabemos? No. Naranja funciona in mysterious ways. Yo me llevo de él. Yo lo veo, lo veo y ya. Pero este es un macho mucho más malo. No, muchísimo más malo porque todo lo que sea gordo es un coge palo. Un zambá. Un zambá. Todos los combos que tú te puedes imaginar lo van a coger. Mira, ya, por 70. Toma, toma. Pero tal vez ese es el plan. El plan es que me llenaste de Rage y yo usaba eso para matarte. No sé cómo, pero hey. Tirando dos golpes, pegándolo lo loco. Ahora mismo no ha pegado casi nada. Creo que esos golpes han sido un par de tres que él ha tenido con Chaka. Pero ahora mismo no. Siento que no debió haber cambio. Yo estoy tratando de darle beneficio a la duda. Ay, ay, ay. Fidi. Ay, ay, ay. Ay, no, lo liberó. Protege la esquina. Tenía gran peligro. Muy peligro. Ah. Coge peligro. El primo resuelve. Aunque tú seas gordo, el primo mata. Pero sigue en valgo. Oh, ya brisa. No way. Pero way. No, 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 no. Tú no quieres que termine un top 8 así. Una mano de top 8. Tú no quieres perder un stock. Porque tú hiciste un dodge muy abajo. You hate to see it. You hate to see it. Pero tú sabes qué. Saca lo que dijo en ese momento. We take those. And he did take it. Okay, barriga. Igual vuelve. Muñeco de 6 dólares. Muñeco de 6 dólares. Bueno, King KJ también es un muñeco de 6 dólares. ¿Qué es lo que? Kind of. Kind of. Ay, no, él no. Él no le vendí. Él sí. Oh. Snap. En última. Snap. Ay, 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 ay. Secuencia. Eso no mata. Eso no mata nadie. El gancho de Chaka. Buscando. Pescando. Cazando cocodrilo. Le va a la perfecta. Sí, definitivamente ahí fue. Perfefe de Chaka contra Naranja. Sí, todo muy bien. Me encanta el...